Parroquia de Chicago ofrece púlpito a pareja del mismo sexo. Una parroquia católica en Chicago enfrenta interrogantes después de que un sacerdote permitió que una pareja del mismo sexo hiciera una reflexión en lugar de una homilía durante una misa el 19 de junio. Todo esto sucedió en la catedral antigua San Patricio. El sacerdote que celebraba la misa, el padre Joc Roca Salva, los presentó poco después de la proclamación del santo evangelio y dijo que ofrecerían una reflexión del evangelio para el día del padre. De acuerdo con la ley canónica, los feligreses no pueden predicar en misa, solo las personas ordenadas, es decir, obispos, sacerdotes y diáconos pueden hacerlo. Cuando los dos hombres subieron al púlpito, Alex y Landon, quienes dicen que han sido feligreses durante una década, describieron su matrimonio entre personas del mismo sexo como una bendición y la adopción de sus dos hijos como un milagro. Honestamente, probablemente no haya demasiados padres homosexuales para hablar en el día del padre en muchas iglesias católicas de todo el mundo, dijo uno de los hombres. Un sacerdote abogado de derecho canónico le dijo a CNA en respuesta escrita que, aunque permitir la reflexión era técnicamente una clara violación de la ley, los católicos no deberían de preocuparse simplemente por la letra de la ley, sino también las razones detrás de ella. El sacerdote dijo, la ley expresa la comprensión de la iglesia sobre el papel de sacerdote en la vida de la comunidad parroquial, más importante aún, expresa el vínculo esencial entre el deber de santificar y consagrar y el deber de enseñar, que tiene sus raíces en el sacramento del orden sagrado. El sacerdote dijo que espera que estos dos hombres que hablaron en la parroquia antigua de San Patricio continúen participando en la iglesia católica. Dijo, deberíamos de continuar alentando a estos dos hombres a participar en la vida de la iglesia, pero reitero que el hecho de que vivan públicamente como una pareja casada del mismo sexo, un estado que la iglesia enseña que es pecaminoso, no puede simplemente ser ignorado. Además, el sacerdote describió la decisión del padre que permitió que los hombres hablaran durante la misa como una politización de la eucaristía. La selección de estos dos comunistas en el día del padre debe verse como lo que es un acto político de sumisión a las ideologías sexuales modernas y un acto de rebelión contra las enseñanzas de Cristo y su iglesia, dijo el sacerdote. En marzo de 2021, la oficina doctrinal del Vaticano aclaró que la iglesia católica no tiene autoridad para otorgar bendiciones litúrgicas a uniones homosexuales, escribiendo que es ilegal bendecir relaciones o uniones incluso estables que impliquen actividad sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indesoluble de un hombre y una mujer abiertamente en sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. El fallo y la nota fueron aprobados para su publicación por el Papa Francisco.